El aclamado festival internacional INEDIT es conocido en el mundo entero por su labor de difusión de documental musical. En la edición 2017, realizada por primera vez en el Perú, se rindió homenaje al punk, género musical que cumple 40 años de irreverencia y rebeldía. Por primera vez se llevó a cabo en el Perú el Festival Internacional INEDIT, uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre documentales musicales que fue creado en el 2003 en Barcelona por el español Uri Altel. Estamos expandiendo y generando esta red a nivel internacional con la última voluntad de favorecer la industria del documental musical y de hacerla crecer y tejer esta red de distribución, evidentemente con mucho esfuerzo y mucha constancia, pero también incluso el hecho de internacionalizarlo nos ha hecho crecer mucho de manera muy exponencial. En esta oportunidad se rindió homenaje a los 40 años del punk, género cuyo historial musical se vio reflejado en los 14 documentales internacionales proyectados. Ha tenido muchas connotaciones a muchos niveles, desde lo estético, un estilo musical muy sencillo, con tres acordes te hacen un tema y si al final hay una actitud frente a la vida y cómo no, si lo contextualizas en Inglaterra, época de la Thatcher, etcétera, etcétera, creo que cuanto menos hay que reconocerlo. Representando al Perú se proyectaron dos producciones nacionales, Posesiva de mí, dirigida por Andrés Mego y Lima Bruja, realizada por Rafael Polar. Tener el festival a nosotros es como un sueño hecho realidad. La idea era que Perú muestre una cuota más local, entonces por eso terminamos seleccionando una película que aborda la música criolla, que es Lima Bruja, y Posesiva de mí, que también es como el perfil de una banda muy querida, con muchos seguidores, y que marca toda una generación dentro de la fusión. Es como un referente del documental musical a nivel mundial, incluso antes de terminar la película queríamos participar de este festival, y bueno, este caso fue La Montaña Vino Mahoma, o sea, el festival vino a Lima y pudimos presentarla. El documental es importante porque es memoria, es nuestra memoria, es nuestra identidad, y un poco los documentales de música también es eso, nuestra identidad, nuestra cultura, vernos nosotros reflejados en la pantalla también es importante, no solo ver, digamos, blockbusters y cosas que son ajenas a nosotros. El propósito de la integración del Perú a esta red cultural, es alentar y visibilizar la producción local y su apuesta por el género documental musical. Para un músico al menos es súper interesante ver universos creativos de otros músicos, y conocer la historia detrás de lo que uno normalmente conoce, que es la música solamente, entonces ver cómo se gesta toda una movida, cómo ver el proceso creativo de un músico, todas esas historias que uno usualmente no conoce o se pierde.